Bienvenidos a un nuevo bloque de Pura Vida Cada Día y tenemos un contacto especial, un contacto bastante lejano. ¿A dónde vamos? A la provincia de La Rioja, donde se instaló esta nueva edición de Tecnópolis en La Rioja. ¿Cómo va todo por allá? Hola Adrián, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra querida provincia a través del aire. Buenos días para toda Argentina, la verdad que muy contentos de tener finalmente Tecnópolis Federal en nuestra querida provincia. Desde hace varios meses nos venimos preparando y el Parque de la Ciudad es el lugar elegido para que muchos de nuestros estudiantes, niños, jóvenes, la familia, el interior, que además para decirles y contarles, algunos no conocen este parque de la ciudad de la capital, ¿te imaginás cuánto más van a disfrutar de venir estos días por Tecnópolis Federal aquí en La Rioja? María, ¿cómo te va? Germán Berman te saluda. En el Día de la Tradición están presentando este Tecnópolis nuevo. Así es, un día muy especial para nosotros. También La Rioja tiene mucha historia, ha dado mucho para escribir las páginas de la historia de la provincia y de nuestro querido país. Hay algunas actividades, pero hoy estamos centrados aquí. Hemos esperado por mucho tiempo. Yo quiero contarles que Tecnópolis, ahí en Buenos Aires, ha sido visitada por algunos de nuestros estudiantes como el premio del año, como un incentivo en las escuelas de llevarlos, pero no a todos. Sin embargo, hoy se hace accesible a todos los chicos de toda la provincia, sumado, por supuesto, a la zona de la provincia de Catamarca, que también ya ha confirmado participar y visitarnos. La zona de Cuyo, la zona de San Juan, San Luis, que siempre compartimos algunas actividades culturales, deportivas y turísticas, por supuesto. Así que nos enorgullece recibir y ser anfitriones a Tecnópolis Federal en este itinerario, que ya prácticamente es la última parte, pero lo vamos a disfrutar a pleno, con sol a pleno, porque es una provincia cálida. Mariel, por lo que estás contando, entonces va a haber mucha gente, mucho turismo en La Rioja a raíz de esta mega muestra que están presentando. Y sí, se genera, se genera el turismo y por eso nosotros ya estamos en diálogo. Aquí a mi lado está el secretario de Turismo de la provincia de La Rioja, Álvaro del Pino. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buen día. Muchas gracias por, primero, gracias por visitarnos, por estar acá. Realmente uno valora muchísimo el esfuerzo que se hace con esta muestra y también la TV Pública por poder darnos la posibilidad de contarle a la Argentina, por lo menos por estos días, lo que es la provincia de La Rioja. Así que, primero, muchísimas gracias. Un gusto de recibirlo. Bueno, vamos a anticipar. ¿Qué van a poder disfrutar en esta muestra? La verdad que es una muestra, como bien lo decías vos, que uno la ha visto en Buenos Aires y, bueno, realmente se soñaba con que poderla tener en el interior del país. Hoy es un hecho. Seguimos muy de cerca lo que pasó en Salta, en Santiago del Estero y, bueno, creo que las expectativas han superado y también hemos puesto mucho empeño en todas las áreas del gobierno local y gobierno nacional para que esta muestra se vaya mejorando día a día. Como decías vos, en un lugar ideal, que es el Parque de la Ciudad, con el Cerro del Velasco acá a nuestra espalda, con un marco, con las montañas, con el calor que caracteriza a La Rioja. Nos van a visitar más de 80.000 chicos de todas las escuelas de La Rioja, desde cuarto a sexto grado, más todo lo que es el público en general, que está muy interesado, realmente ha generado un interés muy grande Tecnópolis para la misma gente de La Rioja y también para provincias vecinas, como bien lo decías, Catamarca, gente de San Juan, gente de San Luis, gente de Tucumán que nos va a estar visitando. Así que, bueno, nosotros vamos a tratar como área de turismo de poderle mostrar lo mejor que se pueda nuestra provincia. Hay gente que viene con poco tiempo, hay circuitos cercanos, muy lindos, hay circuitos un poco más alejados, que toman un poco más de día. Pero bueno, la idea es que vengan a Tecnópolis, que vean una feria de ciencia, de cultura, de tecnología, pero también que puedan conocer un poco de nuestra cultura, de participar un poco más con nuestras cosas, nuestro paisaje, nuestra cultura. Bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta, la trasladamos a Álvaro allí. Álvaro, que bueno, gracias por el testimonio. Estábamos viendo el marco que se da en lo que es el Parque de la Ciudad de La Rioja y queríamos saber cuáles son los horarios, cuándo abre la muestra y hasta cuánto va a durar. Muy bien, comenzó hoy hasta el 26 de noviembre, se habilita de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas y sábados y domingos, un poquito más distinto el horario, desde las 12 hasta las 22. Ese es el horario ya fijado y atención para todos aquellos amigos que están lejos de nuestra provincia, quieren acercarse hasta el mismo día 26, estamos aquí esperándolos. Muchas gracias Mariel, muchas gracias Álvaro y bueno, seguimos acá con más pura vida cada día.